Nena, es que mira esto, mira, mira esto, nena Esto no tiene perdón Queda como perra, mi hija, que perra, que perra Claro que sí, nena, sigue Obvio que es una peluquería, ¿no? ¿Viste el letrero? Ay, por Dios Gente mensa Hiciste la primaria Pues no pareces, nena No estás leyendo, ok Me preocupa Y bueno, ¿a qué vienes? Hacerte un cambio de... De imagen, me imagino, ¿por qué? Hacerte solo el capo Vaya No, no, sí, claro Pero no te sentaría nada mal Bueno, un cambio de imagen Sí, porque, Dios mío, como que lo necesitas urgente Dime algo, nena ¿Tienes novio? Pues se te nota Ya está Con eso te lo digo todo Pero bueno, déjame verte Te estoy quitando el pelo porque... Bien feo que sí lo traes, por Dios Bueno, detrás de eso De esa cosa que tienes en tu cabeza Pues veo... Veo... No, no veo nada interesante, ¿sabes? No veo nada que me llame la atención Pero podría dejarte bien porque... ¿Ves esto? ¿Ves esto? Son mis manos Y esto hace... Obras de arte Y nena Sí que lo necesitas urgente Pero bien Pásale a mi silla Y ya miraremos Que podemos hacerlo Sí, hermosa Pero por dentro Ay, nena Pobre de ti De verdad vivir así debe ser algo traumático Rosaura Véngale Tráeme todo para... Para esto Esto no es un corte Esto es un experimento No, nena Es que en serio Estás como... No sé por dónde empezar No sé, pero... Pero bueno Has hecho un bien En venir aquí conmigo A ver Por mí Yo te calveo Quedas pelada Y hasta te ves bien O sea Te veo futuro Pero Algo me dice en mi interior Me dice No No, no, no No le cortes todo Hay un futuro dentro De De esto que tengas A ver Ok, bueno Ya lo trajo Rosaura Pásale, déjalo ahí Alístamelo todo Por favor Rosaura No es que esta chica Entró como hace una semana Que le dijera yo Bueno, en fin Rosaurits A ver A ver A ver Que si lo va a cortar poco O mucho No, eso no le debería a usted Preocupar Preocúpese más bien Por qué va a hacer usted En un futuro Con ese pelo A mí no me responda Yo Soy un maestro En el arte Soy como Leonardo Ese que pinta ¿Me entiendes, nena? Así que tú Me respetas Si yo te quiero calvear Te calveo Porque tú ya entraste A mi salón De belleza Y yo hago Lo que quiera En mi aposento Aparte que Bien feas Que si estás Mejor dicho Te voy cortando De una vez las mechas Por contestona Que no me contestes A mí me respetas ¿Quieres que te eche ahí En la cara? Te tranquilo, nena Te tranquilo Y te vas así Va a ser la burla De tu pueblo De tu casa De toda la vida Y cuando tengas Hijos Tus hijos Se van a burlar de ti Déjame Hacer un trabajo Pero Así no puedo trabajar Así que te callas Que el único Que puedo hablar aquí Soy yo Rosaura Rosaura ¿Por qué? ¿Por qué está eso ahí? Nena Pásame eso Te contrato Y tú No haces nada Le voy a poner Esta Le voy a poner Esta bata Para que no Los pelos No No le caigan En su ropa Bueno Aunque Esa ropa Toda barata Empecemos pues Lo que estoy haciendo ahorita Es cortándole Las puntas Sí Bueno Lo que es puntas Porque se tiene como Como una cabulla En el pelo No sé qué es eso Como un Un lazo Ahí Como un No sé qué es esto Nena Es que mira esto Mira Mira esto Nena Esto no tiene perdón De verdad Que Esto es como Un cambio extremo Esto es una operación Una cirugía estética Literal Literal Dios mío Dime qué Qué champú Te echas El de Yuya No creo que sea el de Yuya Era mi hija Pero No pues Yo no sé Pobre Yuya En serio Si fabrica esas cosas Mira esto Nena Es que mira Esto Esto Mira Se va No quiero ver Esto a mi vista Dios mío Quita Es poquito Se va Ay Dios mío Creo que estoy pagando A ver Mojemos otro poco Rosa Ahora Alista Todo para la Puntadita del pelo Porque la vamos a pintar El pelo Y alista También una Tintura Una Una La rubia Ándale Rosa Ahora Por favor Deja Estas chateando Ahí con tu Hombre Imaginario Porque No creo que chatees Ni tendrás datos Para ese celular Dios mío De verdad Yo no sé por qué Contrato a esta gente Tarada Bien Sigamos Sigamos Porque usted Sí Dios Ay Dios mío Que estoy pagando Con esta mujer Qué karma Dímelo Diosito Bien A ver Mija Quédate Quédate Bien, a ver, a ver, listo, andale, Rosaura, déjame eso ahí, ¿sí? Ay, niña, por favor, no sé que estoy aquí con la monstruo, bueno, con la cliente, no sé qué es esto, discúlpeme usted, yo reacciono así, ¿no? No, es que después diga que yo le hago bullying, ¿no? Yo lo que le hago, estoy dando acaso un masaje, amor, les estoy entrenando un poco el pelo con mis manos porque estoy seguro que coloco el cepillo y eso se queda ahí atrapado, lo succiona y se lo come, no, es que ustedes, los adolescentes, no saben que es moda, no saben que es peinados, no saben nada de eso, Dios mío. Oiga, ¿por qué estás llorando? No llore, mi hija, que les estoy dando un favor. Ay, Dios mío. Seguiré cortando aquí un poco porque... Por acá atrás, ¿qué le hace bien falta? Dios mío, las tijeras ya se están desgastando con tu tijera. Bien. A ver... No, nena, de verdad, nena, no sé, de verdad que estoy pagando contigo, ¿no? Pero bueno, algo es algo, una de estas mechas para que hay rejillas. Bien. Aquí tengo lo que Rosaura me trajo, que es para... preguntarle... Ese pelo que usted tiene, bueno, pelo, se le puede llamar. A ver... A ver... y Ve como le cambia el olor y todo Dios mio Claro, osea se ve super diferente Es que yo no se que le estaban haciendo a usted Usted como que nunca se ha hecho nada Ni un toquecito, ni nada Mire usted después de esto va a conseguir esposo, sugar daddy Y sabe que me invita a la boda para ir a arreglarla y todo Porque no, si me imagino como usted llegó acá Si me imagino como llegó usted acá No me imagino la boda conmiga Porque es que enseña de azcarra No me imagino que 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 no me imag Después de esto voy a cortarle otro poco al pelo Vamos a ver que la pintura Este en su cabeza O en su esto A ver como queda Yo se que va a quedar super bien Porque todo lo que yo hago Queda bien, ok Eso no lo ponga en duda Y ese capul Vamos a ver si lo sacamos por fin Porque hoy Ay no niña que asco Ese capul de burro, digo de burra Digo de, que usted tiene Que burla niña Usted debió ser polina en su colegio Pobrecita No, 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 no me lo imagino No me lo imagino, choco Estoy feliz por usted, de verdad Oiga ¿Qué está haciendo ahí? Reciba a los clientes que están llegando Doña Josefina, siéntese Oiga, es que estas chicas de hoy en día no hacen nada Coja ahí la revista Ay sí, la parándula Coja esas No, porque se burla de la chica Como se llama usted Fiona Bueno, es una cosa ahí Que respiro Después de ya la tienda usted A Josefina Ve el pelo, señora Josefina Ese pelo lo hice yo Esto va a parecer a usted, peruchito Y su marido Así Por aquí vino que diga Que le hiciera las mechas Listo Dejémoslo secar, niña Ay, mira, vamos a ver qué pasa Ay No, 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 no Qué color tan hermoso Tan natural Tan perfecto Tan becho No, 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 no puedo creer que yo haya hecho esto Mira estas mechas tan perfectas que le tocaron a usted Ay, no, 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 no Ve cómo quedó ¿Se vio el cambio? Ey, niña Es que en serio Bueno Bueno, ahora sí le va a decir adiós a ese horrible Capul ¿Cómo que no, niña? ¿Cómo que no? No me responda O se lo dejo trasquilado ¿Usted quiere que se lo deje trasquilado? Es que no me respondo Sí, Josefina Muy, muy linda la niña, ¿no? Quedó linda ¿Se ve que quedó linda? Eh Cerca a estas jovencitas hoy en día A ver Quédese, quédate No, usted está quedando preciosa Bien A ver, míreme Ay Ya se le ven los ojos, la frente, las cejas, todo Las pestañas Niña, se le ve un futuro No, no, no Pero es que Claro, qué cambio tan extremo, nena Qué cambio tan hermoso Bueno, aquí le voy a cortar algunos mechones Que no están como muy bien Voy a hacerle como capitas El pelo en forma de capa ¿Le parece? Y terminamos con esta obra de arte Esta inquisición Es que me dan ganas de llorar encima suyo En serio Qué cosa tan hermosa Ha quedado Se ve los dedos Es que Es una pintura La que le apliqué Una pintura mágica Claro que sí A ver A ver Pecha, 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 pecha Queda como perra Qué perra Qué perra Qué perra Bueno Cabichera que usted tiene Está perfecta Está rejecísima Mi amiga Aquí por capitas Bien Aquí por capitas Bajando eso Muy bien Ahora Ahora aquí la arreglamos Un poquito Para Que no quede tranquila Amiga Porque si no Nena O sea Qué humillación No No, no, no Guau, guau Guau, nena Guau Guau, guau Ay Qué cambio No Usted quedó perfecta Josefina aquí Arreglando las vidas De los demás En serio Perfecto Perfecto Nena Quedaste Pecha, pecha, pecha Me encanta Me encanta Mucho Cómo quedó Así es Bueno Le deseo Mucho éxito Mucha suerte Y Gracias por venir Pague allá No, no es que ahorita Se vaya sin pagar Porque tampoco hago milagros Gracias por ver el video